En el vídeo de hoy te he roto que te suscribas en menos de 5 segundos Pero tienes que darle al botón con los labios Y también darle a like con los labios Y poner un comentario en menos de 5 segundos Para saber que es el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reta de este vídeo son 5000 likes Y dicho esto, adentro vídeo Muy buenas a todos chavales, soy Kirongi Y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo De última Techi Kenhorse Con Duki, hola Duki Trompa, trompa Mira que larga la te... ¿Tú tienes trompa? Trompa, no No tienes trompa, yo la tengo muy larga ¡Mírala! Trompa, pero bueno, yo tengo alas de pollo y tú no Pero tengo colmillo y trompa Mira, mira, mira En el vídeo de hoy de última techi Kenhorse Que os gusta muchísimo este juego Voy a retar a Duki en el mapa En el mapa De gravedad 0 ¿Cómo? ¿Cómo ya va a 0? Estamos un poco abajo, Duki Pues yo quiero... ¿Pero dónde se empieza? Aquí pone empezar del revés Pone empezar Pone, pone raspenpep Señoras y señores, este tío es imbécil ¡No sé qué pone! Ahí, ahí, ahí ¿Cómo pones esto aquí? ¡No! No podemos llegar, que si tiene que estar del revés ¡Piensa del revés! ¡Ponela, ponela, ponela! ¡Piensa del revés! ¡No, que ahí te mueres! ¡No, no, no! ¿Cómo te va a morir? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aaaaaa! Duki ha muerto Pero... ¡Ah, que pensaba que era del revés! O sea, que juegas al revés ¡Que ahora juegas al revés completamente! Yo pensaba que directamente íbamos a empezar cayendo ¡Tengo problema! ¡No! ¡Aaaaaa! ¡Ah, que me ha caído encima! Es que quería la moneda, Duki, quería la moneda ¿Cómo se llega a la meta? ¡Esto es muy difícil, Duki! Vale, pegamento Aquí, 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 para poder coger la moneda ¡Hala, que os ojido ahora! Te has liado Ahí, ahí, pegamento Y una bola ¡No, eso no! Que esto lo ponemos aquí ¡No, que ahí no se va a poder pasar loquísimo! ¡Estás loquísimo! ¿Y ahora aquí qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La moneda para mí! ¡La moneda para mí! ¡Tengo la moneda! Pero para aquí era la moneda Ahí, ¿y ahora cómo subo? ¿Tengo la moneda? ¡No! Es que estás loco, la has complicado muchísimo ¡Pero! 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 ¡Madre mía, Kiron, te regalo la partida y es que ni aún así con 100 ganas! Pero ¿cómo has puesto ese cacharro rojo ahí? ¿Una pregunta? ¿Has ganado un juego alguna vez? Yo, muchísimas veces No he ganado en tu vida, ¿verdad, todavía? ¡Sí he ganado, que sí he ganado! Tenemos que explotar eso rojo Dame una bomba, por favor, dame una bomba ¡Esto es una bomba, esto es una bomba! ¡Eso es fuego! Mira, coge tu moneda ¡Pues voy a por ella ahora mismo! ¡Pues quiero que voy a por ella! ¡Mira, chulo, mira! ¡Voy a aguantar! ¡Venga, chulo, te has quemado! ¡Aaah! ¡Venga, chulo, te has quemado! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Tome manetas! ¿Quieres manetas? ¡Toma manetas, amigo! ¡No! ¡No necesito una bomba! ¡BOMBA! ¡Vale, voy a reventar eso! ¡No, la pone de no! ¡Revinte, revinte! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vale, bien, bien! Ahora podemos avanzar, ahora podemos avanzar ¡Tengo la moneda, tengo la moneda! ¡Uy, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Mira esto, mira esto! ¡Vale, vale! ¿Lo voy a poner? ¿Lo voy a poner? ¿Fácil o sencillo? ¡Ahí, fácil, fácil! ¡No! ¿Lo tengo? ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué has hecho? ¡Es imposible! ¡Aaah! Espérate, espérate ¡No! ¡Me mire a la pincha otra vez! ¡Que no se puede! ¡Que si se puede! ¡Si se puede! ¡Es imposible! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡La has hackeado! ¡Vale! ¡Salta, salta! ¡No! ¡No he visto el agujero negro! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Yo he pensado que te ha matado la flecha o el agujero negro! ¡El agujero negro! ¡Ah! ¡Que el agujero negro se va fuera ahora mismo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Placa atrás! ¡No! ¡Porque no puedo pasar! ¡Oh! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto! ¡Mira! ¡Entonces ahora podemos subir por aquí de manera mucho más fácil! ¡Mira! Ahí, ahí, ahí. ¡Perfecto, perfecto, es perfecto! Es bellísimo. ¡La moneda va correcta! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡ideate! ¡Mama! ¡Mama! ¡Acabo de hackear el juego! ¡ке, puede ser! ¡Pero sabes qué es lo mejor del mundo! ¿Qué? ¿Te vas a morir? No. Y aquí, Duki y Marky- moi ha puesto otras moneditas. ¿Qué? ¡Síiii! ¡Paatrán! ¡Paatrán! ¿Te he creído esto? 可以 ¡Me! ¡Yo ya he ganado! No has ganado, no has ganado. ¡Oh mi portal! ¡Oh pero ya es mi portal! El otro lo rompiste Pero será cerdo, ¿por qué rompe otro portal? Tengo una super idea, si conseguimos un portal Podemos ir a la dimensión que está derecha Mira, mira, mira Vale, vale, vale Y aquí voy a poner un trampolín Otro portal, otro portal, otro portal Mira, si hay otro portal, se gana la moneda Mira, ahí está Vale, vale, pero lo que pasa es que después no se compone ¿Qué has hecho ahí, loco? ¿Qué has hecho ahí? Eh, saltar, no, 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 no Vale, voy bien, voy bien, voy bien Vale, tiro, tiro, estoy jodido Mira donde estoy Pero no tienen moneda Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí No, no se puede, mentiras Que sí, que sí, mira, salta por allá abajo ¡ Quiero un portal, por favor, un portal Esto, esto, esto Madre mía, quien llega a la otra dimensión Gana, eh, quien llega a la otra dimensión gana Ya te lo digo, vamos Vamos, ponme el puñil Uy, 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 no, 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 no Vale, vale Vale, ostras, esto es muy difícil Vale, 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 esto ha tocado No puede ser, no puede ser Vale, vale, no, no, no No puede pasar No, vale, lo tengo, lo tengo Vale, lo tengo, está dado, ya ha dado Cámara, mentira, mentira Cámara, mentira, mentira Uy, 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 uy Es para mí, mentira Vale, tú es que tienes No tengo monedas, pero no tengo monedas, no tengo monedas Ni monedas ni... Uy, lo hemos duplicado Mira esto, aquí, chaval Mira esto, aquí, chaval Madre mía, madre mía, las monedas que hay No, no, ahí no Vale Está loguísimo Podría ser el fin del hombre araña Está loguísimo, no, esa flecha Esa flecha de donde ha venido Esa flecha, no Esa flecha era la clave No, wow, me ha cubierto No puede ser, no puede ser No, no, no Pero esa flecha, ¿de dónde está? Esa fue la mía Será hacerlo No Era la victoria Un cañón No, un cañón Te voy a reventar el carro No, revienta, revienta esto rojo Que no me gusta Vale, vale ¿Es rojo? Sí, sí, es un rojo Vale Uy, me he equivocado Uy, me cago Uy, sí Vale, estoy bien Qué fallo he tenido ¿Qué haces? ¿Lo que haces? Sí, sí Lo tengo, lo tengo No, no, no 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 Voy a poner esta moleda Mira dónde voy a poner esta moleda chula Mira, mira ¡Ah! Alguien tiene cojones ¡Mira! ¡Me he metido! ¡Me he metido al cañón! ¡Uh! ¿Qué? ¡No! ¡Nada! ¡Mira bolas! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pensabas que yo disparaba bolas? Mira, mira dónde estoy No eres capaz de ir para la mañana ¡Qué cagao! Hombre que no, hombre que no voy a poner la moneda ¡Qué cagao! ¡Qué cagao! ¡Qué cagao! ¡Tiro un cagao! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué suerte tenes! ¡Qué suerte tenes! ¡Qué suerte tenes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Plagadroskis! ¡Ey! Creo que esto me nabas perdiendo A ver, confirmamos No, no, no ¡BOOM! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vale, vale! ¡Quedan tres turnos! ¡No puede ser! ¡Ya valió madre! ¡Quiero un portal! ¡Es que quiero un portal! ¡Maria Gracia! ¡Lacemos un reloj! ¿Qué hace el reloj? ¿Qué hace el reloj? ¡El reloj! ¡Ralentizar el tiempo! ¡Vale, vale! ¡Lo pongo! ¡Si lo coges! ¡Si lo coges ralentiza el tiempo! ¡Es que me gustaría tener un portal! ¡Madre mía! ¡Está súper difícil, eh! ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamooo! 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 ¿Cuál de ellas? ¡No estás loco! ¡Oh! ¡Pero es que mira! ¡Mira! ¡Voy a ganar! ¡Es que tengo todas las monedas y gano! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡Anda! ¡No ha pasado no! ¡Al mederme por el portal y no por el suelo me cae el vacío! ¡Porque cae hacia el otro lado! ¡Tiras torpe! ¡Vale! ¡Eso es imposible! ¡Vale! Vale, el reto es coger las monedas El reto es coger las monedas Pero por la otra No, me morí Tengo las abejas Miren las abejas Tiro, tiro, tiro Las abejas Pero no hubo una, venían dos colmenas de abejas Me has ganado creo, me has ganado Winner el elefante ultimati Trompa Trompa Y me gana el elefante Pero bueno gente, espero que os haya gustado Un montón este video del mapa Con gravedad cero, si os ha gustado Reventar la botella y compartirlo con todo el mundo Y nos veremos en el próximo video Adiós Hasta luego Duki No ¿Qué te pasao? Me morí No, las abejas Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Clic en la izquierda O puedes hacer un clic en la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete y activa la campanita Adiós